¿Qué tal? Muchas bienvenidos a un nuevo video. Aquí nos acompaña Henry, Maribel, Mardoqueo, Juan, por allá está Yuli, y nos está ayudando mamá de Mardoqueo. Y pues ahorita estamos limpiando los machanes para, es que fíjense que vamos a hacer patchs, por cierto, seguramente lo van a ver en el, o ya lo vieron en el título del video. Buenos días. Y ahí viene Matea. No, Curia. ¿Qué hay que hacer ahorita? Limpiando los machanes. Y después se lava. No, o sea, ahorita se corta. Primero se le va a cortar el tallo y después se va a lavar su jana. Después se lava. Y después, ya más al rato, podemos estar ahí dorando los ingredientes. Y recuerden que, bueno, el motivo de lo que estamos haciendo los patchs es para recaudar más fondos sobre el... El proyecto que tenemos de los bíbeos. Y Mardoqueo, ¿cómo me hace? Entonces, si hay personas que todavía no saben de este proyecto, los invitamos a que sepan más. Más al rato les vamos a informar más sobre qué trata. A detalle sobre qué es el proyecto y de por qué se está realizando. Entonces, ahí nos vemos en un rato cuando estén lavando ahí al machano. Así. Bueno, muchas, aquí ya están lavando los machang. Ahí está Yuli. Matea. Ese camarada. Y mamá de Mardoqueo. Ahí están lavando los machang. Y así es como se limpia. Hay que limpiarlo bien la parte de abajo, es donde se concentra más la suciedad. Sí, la ceniza del volcán. ¿Verdad? Porque es el santiaguito. Ahí está Yuli, que le da hueva al lavarlos machang. Cuenten algo, algo bueno, muchachos. Sí, contamos. ¿Cómo se siente estar lavando? Esta hoja mayormente crece en la costa. De los dos lados. Sí, obvio. Ah, no, yo pensé que no lo habías lavado del otro lado. No, es que me está mojando. Sí, me está mojando. No, es que salpica. Ríenle, es un baño de agua atrás. No, es que ya está lloviendo. No, es que ya está. No, yo me bañé en agua, solo me faltó jabón. Ah, caminé en el agua y estaba todo suciedad. Muchachos, alguien quiere hacer su jabón. Ahí está Juan. No. Sí. Sí. Hay otro tipo de hojas que se le llama cof, ¿verdad? Más amarillo. Pero usa más caro. No, es. ¿O cómo se llama? Es el que se usa para los tallullos, los pequeños. No. O esa parte de eso. Es el que se usa para pachas igual. Pachas especiales. Pero está mejor este, imagínate. No. Que valen a 10, fíjate. Luego se vale el manojo para este 10 machano. ¿Será? 15 que sale, ¿verdad? ¿En Navidad está 15? Sí. Es que es el aroma y el color. Es puro amarillo. Es amarillo, amarillo. Eso se corta cuando apenas estás haciendo el tallullo. Es el, ajá, sí. Yo nunca lo he visto en mi vida. No, pero sí te ha sacado. Sí, pero porque tal vez no te hayas ido a cortar yo si me he ido una vez. No, yo solo he ido a cortar, pero esos son los verdes. Sí, aquí los cortamos. Ah, pero los tan cruz, ahí. Ahí sí ya salís bien con chupetones. Cabal. Ya no me he ido aquí, solo puedo ir a chupetón. No, yo sí me he ido una vez. Ya pasamos dos años de bajar. ¿Será? Sí, porque como tenemos terreno ahí, íbamos ir a traer. ¿Están dónde? En Santa María. Ah, sí, el lugar ahí está bien bonito. Tengo una prima yo ahí. ¿Será? Sí, solo que ahorita ya no está ahí, ya se fue ahí. ¿Ya se mudó? No, ya se fue a los Estados Unidos. Ah. Ya ni me habla. Ay, Dios. Ahí está él. Ahí sí. Ahí sí. No, hay que ponerlo así. Apenas uno y ya va un montón. Sí, es así. No, es que yo sí estoy buscando. Es que para ahí va, que va agoteando el agua, si no se queda el agua adentro. A la hora de usar se queda. Dele razón, no sabe cocinar. Se fuente y sé a cocinar. No sabe de qué sabe. Sí. Sí. Y así ocurre y jala. Sí. Qué lindo. No le crean. Sí, Tomás, es paz, no le crean. Ya queda regresado en la montaña. Adivinen qué horas bajé. Ya mis papás ya estaban chotados. A las seis. Hasta mi hermano ya. Ocho tal vez. No, nos fuimos como mi compañero, mi vecino. Nos fuimos como a la... Corte, corte. Bueno, muchachos, regresamos en un ratito cuando ya... Ya está todo limpio. Está todo limpio. Lo que van a estar ahorita son los de impiedad. Yo los voy a ayudar hoy porque voy a trabajar. Pajero, te da hueva a tocar agua. Ya está trabajando. No me gusta darle que quiera. Escúchame, hermano. Qué excusas hay. Y pues bueno, amigos, aquí seguimos con el video. Y pues como ven, ahorita ya estamos dorando lo que es el tomate. Y los chiles, chile pasa y el chile para el recado. Son los condimentos que se le echa. A ti, yo con a ti, yo. Y pues ya después de dorarlos ya se muele. Se muele con la piedra. Se muele. ¿Y por qué se trono? No, mejor no, mejor solo en el comal. Solo en el comal, sí. Porque si no se pega. Sí, por eso mejor. Un chico. Un chico. ¿Qué significa? Por eso dice. Aquí está Yuli. Está enojada. No sé. Sí, está. Y ahí está Julia. Jesús. Matellita. Ahí está Matellita de cariño. Ahí está Henry, ahí está Juan. Y aquí estoy hoy. Solo de sí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues sí, amigos, aquí. Pueden ver que ya se está dorando. Sí, ya se está dorando lo que dice el tomate. Y el chile. Muchas, ¿de quién es este? Si hay luz. Cinco que se hable. Tiene que estar bien dorado, ¿verdad? Sí, para que sea más fácil. Es nuestro vuelto que nos dieron allá, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Puede ser que es para el leño. Esto también tiene que estar bien dorado, ¿verdad? Sí, todo tiene que estar bien dorado para que a la hora de... Pero eso no se ve cuando se dora, ¿o sí? Sí se ve. Se pone bien, por decir. Chicoco. Chicoco. Así le decimos nosotros, ¿verdad? Sí, crujiente. Crujiente significa chicoco. ¿Sincerá? Sí. Crujiente. Yo no sé, no sé, pues yo eso. No sé, pues. Es olor de vino. Se vino a olor a cachi. Ya se va a tronar, si uno ve un chile. No, no. No, este siempre hacía. Se parece al chile seco, ¿verdad? Sí, la cebolla no se va a hecho cebolla. No. No. Se le ha hecho cebolla. Les estaba diciendo desde el día que sí. A mi mamá igual le falta este, ¿ve? Después le podemos hacer. La cebolla no se ha hecho. Ah, sí, dijeron que iban a explicar por qué estábamos haciendo las ventas. Sí, ya lo explicó. ¿Ya lo dijo? Pero dijo al rato vamos a explicar mejor porque él solo dijo una parte. Ah, explíquenme por qué. Ah, pues la venta de los paches. O sea, estos son para los paches. La venta va a ser para recaudar más fondo. Para comprar los víveres que habíamos ya dicho. Y pues para aquel que no se había enterado, pues le comentamos que estamos recogando ayuda, ya sea económica o con víveres, para ayudar a las personas no vulnerables que están aquí en cante, más que todo. Esperamos contar con sus ayudas, como ya lo habíamos dicho. Y pues es por eso, es de que... Por esta razón lo estamos haciendo también, para recaudar fondos. Sí, así es, para recaudar fondos. Y pues igual, ¿verdad? Hay que nosotros aquí estamos viendo cómo apoyarnos, igual, para que ese proyecto se realice más que todo. Por eso es que estamos haciendo... Le dejamos el tiempo a Yulia. ¿Qué hay más palabras para...? Últimas palabras. Últimas palabras. Le dejamos el tiempo a Yulia, últimas palabras. No, vamos a esperar que esto se dore un poquito más. Se termine de asar. Tiene que estar bien asado los... ¿Dorado? Bien chico. Es asar. ¿Dorar? ¿Dorar? ¿Qué es dorado? ¿Qué es dorado? No, no, es... ¿Esto, verdad, que luego lo secan ellos, lo ponen a secar, o es así de una vez cuando lo arranca? Pues no sé, no sé cómo lo... Faltaríamos ver eso. Sí, porque me imagino que es como el chile dulce. Luego lo echan en el solo saber. No, no me echan a perder ese. ¿Es así? Es así. ¿Qué pasa? Sí, porque esos son pasos, esos son chiles. Uno, pues, que no sabe. El otro. Chile guaque. Este ve, es chile guaque. Y el otro es chile pasa. ¿Y este es chile qué? Chile dulce. Chile dulce, chile guaque. ¿Y este ve qué es? Tomate. ¿Y ella qué es? Ah, es mi tomate. Lo podemos ir a traer. Así. Así lo pelamos. ¿Y qué ingredientes se le echa al pache? Sí, diga. Puedo que están bien. Solo es chile guaque. El chile guaque, el tomate, la jocolina, la pepitoria. Sí, además nosotros vamos a adorar lo que es la jocolina, la pepitoria. No, 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 no. No están pelando. Ah, no están pelando. El chile dulce, el tomate. Dos veces vas diciendo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es todo eso, el tomate. Principalmente, a ver, es el tomate. Sí, principal sí es el tomate. Tomate, porque es la que le da consistencia al recado del color. Él va a ser mayormente el rojo, ¿verdad? De ahí, estos dos, que es el chile pasa. Este es el chile guaque, creo yo. Más o menos. Esto le va a dar el sabor y el aroma, porque este contribuye a darle color, pero esto es lo que le da el aroma. De ahí, el resto, que es el ajonjolín y el, ¿cómo se llama?, la pepitoria, contribuye a que toda esta mezcla se sienta un poco mejor, un poco más artesano. Y de ahí, mis tomates, para que como que salga un poco esto espeso la mezcla y no salga tan aguado. No, mis tomates también, sí, para el sabor. Sí, pero, el sabor. ¿Y qué otro que se le echa? El francés. El francés también. Sí, por eso, sí, el francés, y algunos que le echan cebolla, pero mayormente no le echan cebolla. Algunos sí, algunos sí, pero casi a la mayoría no le gustan. Y dicen que manía también. Ah, manía y canela. Sí, canela también. Pero nosotros esa es la manzana, sí, a ver. Ajá, porque casi a algunos, es que como decimos, la mayoría de personas cocina diferente, nosotros cocinamos, nosotros le echan una cosa, otros le echan otra. Nosotros le echan menos, nosotros le echan más. Ajá. Por ejemplo, no sé, no recuerdo, mi mamá utiliza un condimento que parece unas hojitas así para pache. No sé cómo se llamará, pero se muele con el recado también, que le da otro sabor, saber dónde lo compró, pero es una especie así. ¿El capún? No sé. ¿Eso qué? Parece, no sé, hierbabuena o hierba. Ah, sí, sí, hierbabuena. Sí, yo digo que es eso. No, es que parecen unos palitos, así delgaditos, pero huelen ricos. No, no son clavos. Clavos. No se le echan clavos. La viene echan clavos de construcción. Cuatro osas de clavos de media pulgada. No, no es clavos de construcción. Comprende los chiquitos. Las lachuelas. Es que es clavos de los chiquitos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que se encuentren bien y pues esperamos también que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video y si están sus posibilidades apoyarnos, muy bien. Así es, y bendiciones para todos y sigan viendo los siguientes videos. Adiós.